¡Qué suerte la mía! De José Alfredo si viene, pero a mí me gusta la versión Pedro Infante, pero vamos a ver cómo nos queda. Te vas por un momento, te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más. Te vas y yo presiento que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá. ¡Qué triste agonía tener que olvidarte queriéndote así! ¡Qué suerte la mía después de una pena volver a sufrir! ¡Qué triste agonía después de caído volver a caer! ¡Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder! ¡Yay, ay, ay! Si perdemos, lo levantamos de nuevo. No hay problema, amigos. La vida así es. Amor, amor sagrado, así me lo habías jurado. Amor, amor sagrado, ante una virgen, ante un altar. Saliste es igual que el otro. ¡Curaste muchas cosas y al verme herida también te va! ¡Qué triste agonía tener que olvidarte queriéndote así! ¡Qué suerte la mía después de una pena volver a sufrir! ¡Qué triste agonía después de caído volver a caer! ¡Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder! Saluditos a mi tía Panchita que acaba de regresar de sus vacaciones. Con cariño, ya sabe que la quiero mucho. Saludos a mi amiga Candelaria, a Anita Crespo, a mi amigo Héctor y a toditos mis seguidores que vean a ver este video. Bendiciones. Bendiciones.